Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias. Agradecemos cordialmente a quienes nos acompañan desde la comodidad de sus hogares y a quienes están con nosotros en nuestras redes sociales, además quienes enlazan en nuestra señal en vivo a través de www.enlacetelevisión.com. Llegó el momento de conocer nuestros titulares. En riesgo, vida de un bebé de cuatro meses, quien la familia espera ser trasladado a una clínica de mayor nivel ante graves problemas cardíacos y respiratorios. Desde hace más de nueve días están a la espera de esta remisión. El Ejército Nacional, a través de operaciones militares desarrolladas en la región, logra desmantelar un cristalizadero para el procesamiento de alcaloides en el sur de Bolívar. Un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a capturados por evasión de impuestos. Las capturas se dieron en Bogotá, Villavicencio y Barranca Bermeja. Conozca las denuncias y quejas de la comunidad en el reportero ciudadano de Enlace Noticias. El alto ruido que ocasionan los negocios ubicados en el sector de la YED del Barrio Primero de Mayo tiene desesperados a los habitantes de la zona. Y en deportes, inició una nueva versión más del torneo de minifútbol de los transportadores que se juega en la cancha del barrio Aguas Claras. Estaremos ampliando esta y otras informaciones deportivas en la presente emisión. Ya nos vemos. Y al cierre en Entérate Barranca Bermeja, queridos televidentes, quédense muy conectados porque estaremos hablando de la participación de docentes del Colegio Migranjita en el cuarto festival de danzas magistrales en Barranca Bermeja. Estas y otras informaciones al cierre en Entérate. Ya regresamos. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias por acompañarnos en el desarrollo de nuestra información. En riesgo la vida de un bebé de cuatro meses de edad en espera de ser trasladado a una clínica de mayor nivel ante graves problemas cardíacos y respiratorios. Desde hace más de nueve días se encuentra internado en un centro asistencial de la ciudad. Lo he traído al hospital regional para que me le brinden el apoyo de su enfermedad. El niño tiene neumonía, que me está sufriendo el corazón, tiene un soplo. No tenemos bien los exámenes exactos porque no ha tenido el cardiólogo, no han estado los médicos especiales para él acá en Barranca Bermeja. Necesitamos ya hacerle un llamado a Salud Vida. Que por favor se ponga la mano en el corazón, que es un niño tan solo de cinco meses. Salud Vida, que por favor, que mi niño se puede morir. Eso es lo que nos dan, una esperanza de vida. No hay por el medio de Salud Vida. Que nos ayude, que el bebé está mal. Solamente llegamos aquí a esperar una respuesta de que el bebé se mejore, pero él no tiene, no tiene los implementos acá para que lo vea el cardiólogo. Él tiene una bacteria, ya se le derramó en el cuerpecito. Necesitamos que hacerle un llamado, que nos colaboren. Y un juez de control de garantías impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario a capturados por evasión de impuestos. Las capturas se dieron en Bogotá, Villavicencio y Barranca Bermeja. Por medio de boletín de prensa, la Fiscalía dio a conocer los nombres y roles de los integrantes de la banda que presuntamente se dedicaba a falsificar facturas para ayudar a empresas a evadir el pago de impuestos. Las capturas, que se dieron el pasado jueves 8 de agosto en las ciudades de Bogotá, Villavicencio y Barranca Bermeja, ciudades donde, según la investigación, habrían empresas vinculadas con la red y de igual forma, empresas fachadas desde donde se realizaban facturación para la evasión de impuestos. Imagínense que no son 25 millones, sino son 25 millones de ida. Ah, menos mal. Entonces necesita facturas como por 110 millones. Si, entonces hay que dividirle muy bien porque esa vieja, usted sabe cómo jode. Pero entonces... Ya llevamos 13 facturas con 25 millones. No, pero ahorita toca subirle. Toca subirle los montos, porque imagínense, se va a quedar una diaria. Y como yo le dije a ella, es una diaria, eso queda mal. Entonces toca hacer facturas más grandes, porque es que es mucha plata. Bajo la interceptación de llamadas, se pudo desmantelar la red que venía defraudando al Estado a través de la supuesta comercialización de productos de ferretería, construcción, pintura, vitilería, asesorías tributarias y trámites ante la DIAN. ¿Qué? Me hablé con doña Tránsito, ¿dambién le llegaron allá? ¿También? Uh-huh. O sea, me escribió. Menos mal que me escribió, alcance de reclarar. Eso fue de esa señora de la isla. Pero en la Lucía, venga, digo, solucionable, no. Ah, sí. Pero si un violador tiene defensa, ¿por qué no uno tiene defensa? Inclusive, ¿sabes? Yo pensando decir, Olga, que nosotros recién tomamos a volar y eso estaba ahí. No, porque yo ya dije otra cosa que yo me... Y menos mal que casi en Europa quitar la USB, porque está todo, todo, todo. Entre los capturados de esta banda estarían personas y empresas barranqueñas. Los argumentos presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, el juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario. El Ejército Nacional, a través de operaciones militares desarrolladas en la región, logra desmantelar un cristalizadero para el procesamiento de alcaloides en el sur de Bolívar. El Ejército Nacional, a través de operaciones militares desarrolladas en la región del sur de Bolívar, tropas de la Fuerza de Tarea Marte y la Unidad Militar Orgánica de la Primera División del Ejército Nacional, en conjunto con el Batallón de Movilidad y Maniobra Número 1, Seccional de Investigación Judicial Sijín de la Policía Nacional y el Batallón Fluvial de Infantería de Marina de la Armada Nacional, logran desmantelar un cristalizadero para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en el corregimiento de las brisas del municipio de Simití, Bolívar, perteneciente, según el Ejército, al frente de Luis José Solano Sepúlveda del ELN. Según las autoridades, en un comunicado de prensa con este resultado operacional, se afecta de manera decisiva la capacidad financiera del ELN presente en esta región, dado que este cristalizadero almacenaba elementos necesarios para elaborar clorhidrato de cocaína y se producían aproximadamente 100 kilogramos mensuales de este estupefaciente, avaluados aproximadamente en 700 millones de pesos. El Ejército Nacional, con sus unidades desplegadas en el sur de Bolívar, indicaron que continuarán desarrollando operaciones militares que permitan debilitar el accional delitivo de los grupos al margen de la ley en esta región, brindando condiciones de seguridad y tranquilidad a la población civil, indicó el comunicado. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítanos www.cron.com Y continuando con nuestra información, el alto ruido que ocasionan los negocios ubicados en el sector de la Y del barrio Primero de Mayo tienen desesperados a los habitantes de la zona, quienes denuncian contaminación auditiva, además de comportamientos no aptos por parte de las personas que allí llegan. El día y la noche para los habitantes del sector de la Y del barrio Primero de Mayo son cada vez más insoportables, quienes se quejan de la contaminación auditiva que generan algunos negocios de la zona por el alto ruido a la hora de utilizar sus equipos de sonido, sin que haya autoridad según la comunidad que controle esta situación. Hemos llamado a la policía, porque nos dicen llámen al cuadrante, y llamamos al 123, y el 123 dice ya no les colaboro, nos mandan la policía, vienen y miran, es cuando la policía se va, vuelven y les suben y es peor, el ruido es pero impresionante. Eso tiene una competencia de ruido, no se sabe quién es el que más, el que ponga el ruido más duro, es una competencia que tienen ahí. A esta problemática se le suma según los denunciantes las escenas que se presentan con personas que consumen bebidas embriagantes, quienes en muchas ocasiones algunas de sus necesidades las realizan en plena vía pública, por donde pasan menores de edad, estudiantes, y cerca del lugar hay un jardín infantil, y en ocasiones el espacio público es invadido, viéndose obligados a salir a la carretera, ya que estos negocios están abiertos desde las 11 de la mañana. Estos son los kioscos que están ahí de trago, esa problemática viene hace muchos años, pero ahorita con el ruido excesivo que ahora de 8 meses en adelante hacia acá han traído el ruido excesivo, ha sido demasiado. Otra cosa, las motos, tenemos los niños en el jardín infantil que está ahí a la vuelta, y para pasar se nos hace imposible, porque el poco de motos ahí, y el ruido lo empiezan desde las 11 del día hasta tardes, horas de la madrugada. Indicaron además que ya han ido a las diferentes entidades competentes y no han tenido una respuesta para controlar esta situación, también se han reunido con los mismos dueños de estos negocios, pero el ruido es cada vez más fuerte. Muchos han optado por vender sus propiedades, porque no soportan lo que allí se vive. Se nos volvió, mejor dicho, una problemática grande, era la problemática pequeña y no hubo solución, ahora que ya está grande, no sé, le pedimos, vuelvo y repito, a las autoridades encargadas sobre esta problemática, que nos solucionen, que nos ayuden, porque en verdad tenemos gente de la tercera edad, niños que en verdad están viendo malos ejemplos, hay gente que sale borracha, y usted sabe que se pasan, ahí pasan los del Diego, los de varios colegios por ese sector, y ese sector se ha vuelto que las niñas, los niños que pasan por ese sector viendo a gente consumir droga, otros salen a orinar, y ya eso es una falta de respeto. Piden la intervención de la autoridad competente para controlar esta problemática, antes que se pueda presentar algún hecho más preocupante. Y a continuación las denuncias y quejas de la comunidad en el reportero ciudadano de Enlace Noticias. Iniciando nuestro reportero ciudadano, encontramos este rufino que realiza acrobacias por la calle que se encuentra entre carreras 16 y 17, poniendo en riesgo su vida y la de los demás. Se multiplican los rufinos, desde el barrio Chicono llega la imagen de varios infractores dejando motos y carros atravesados en la vía, sin importarles el trancón que causan desde el mediodía, el llamado es a las autoridades de tránsito para que ejercen mayor control. Vecinos de la calle 47 con carrera 15 denuncian que en una casa desocupada es guarida de ladrones y consumidores de sustancias alucinógenas. El llamado es a sus propietarios para que impidan que se sigan metiendo a esta vivienda, pues temen que por el patio de la casa se pasen a sus predios y los roben. Perjudicados por los ladrones, aquí en estos momentos acabamos de ahuyentar a un ladrón, como tienen desvalijados unos motores, como pueden ver aquí, vea, en esa carne que ya tienen todo lo que van a venir, las fechorías que van a venir a hacer en la noche. Encontramos un rufino más. Esta vez es un habitante del barrio Renal que desde la casa donde funciona una fundación a diario malgasta el agua por espacio de más de dos horas. El llamado es a hacer uso adecuado del preciado líquido. Cansados se encuentran los habitantes de la ciudadela Pipatón en la calle 74, donde se realizan obras de reparación de la vía, pues aseguran que sufren no solo las inundaciones cuando llueve, sino que ahora deben luchar para que los arreglos de la tubería se hagan rápido. La invitación es a que sigan denunciando en el WhatsApp del reportero ciudadano. Vuela directo y sin escala desde Barranca Bermeja a Bogotá hasta dos vuelos diarios con tiquetes desde $116,260 pesos por trayecto en Easy Fly. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Y espere después de la pausa información sobre las actividades que realizará Cafaba en el marco de su aniversario número 54. ¡Ya regresamos! ¡Gracias! 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 En la clínica ProDental ponemos a tu alcance los últimos tratamientos en alta estética dental diseñamos tu sonrisa con armonía y naturalidad basados en nuestro profesionalismo y ética en salud. Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica no se deje confundir Las Delicias líder en limpieza En el año 2006 Enlace Televisión adquiere una unidad móvil y se da inicio a las transmisiones en directo a través de un sistema que usaba la banda de UHF las transmisiones en directo que eran la novedad de la televisión local en esa época Es hora de cambiar el chip y seguir adelante Porque con Alfonso Alcalde podemos hacer más Con Alfonso Alcalde podemos hacer más Con Alfonso Alcalde podemos hacer más Es hora de cambiar el chip y seguir adelante Con Alfonso Alcalde Llega el gran madrugón de los autoservicios la quinta desde este martes 13 hasta el viernes 16 de agosto Aproveche los descuentos del 10, 20, 30 y 40 y hasta el 50% Además ofertas exclusivas que tendremos para todos nuestros clientes Creditron La maratón de crédito de financiera con Ultrasan Disfruta de condiciones especiales Corre por tu crédito y únete a nuestra maratón Creditron Gestionamos fácil y contrarreloj Crédito para empleados pensionados e independientes Este es el nuevo desengrasante multiusos con bicarbonato Remueve y desengrasa la suciedad de todo tipo de superficies Revitaliza el color de sus prendas con un agradable aroma fusión cítrica No se deje confundir Las delicias líder en limpieza Obra número 315 Nuevo edificio para las unidades tecnológicas de Santander Con una inversión superior a los 25 mil millones de pesos Porque el amor por esta tierra se demuestra con obras Divierto a ver a gobernador Nos une darlo todo por Santander En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Atendemos los municipios de Barranca Berbeja Cimitarra El Carmen de Chucurí Landazuri Puerto Parra Puerto Wilches Sabana de Torres San Vicente de Chucurí en el departamento de Santander Cantagallo y San Pablo en el departamento de Bolívar Cámara de Comercio de Barranca Berbeja Unidos por la competitividad Tienda Sprit Sé el primero en descubrir las tendencias las nuevas colecciones y las ofertas exclusivas que tenemos para ti Líneas Collection Casual EDC Accesorios que no se te escape nada Sprit Cuando te sientes bien te ves bien Llega a Barranca Berbeja el primer centro de salud mental Cualita SAS Ofertamos servicios especializados en Neuropsicología y Neurodesarrollo Somos Psicología Investigación y Educación Garantizando Calidad de Vida Poblacional En el año 2007 se realizó por primera vez un debate televisivo para la Alcaldía de Barranca Berbeja bajo el nombre de La Decisión y se realiza alianzas con el Canal TRO para emitir información de la ciudad de Bucaramanga Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta desde este martes 13 hasta el viernes 16 de agosto aproveche los descuentos del 10, 20, 30 y 40 y hasta el 50% además ofertas exclusivas que tendremos para todos nuestros clientes en Suzuki Motocentro crédito de una solo con tu cédula sin cuota inicial 5 deudones sin papeleos ven ya a nuestro concesionario Suzuki frente al Parque Uribe Gran Baile de Amor y Amistad Club Infantas con la presentación de Choro Díaz Checo Acosta Ley Nueva Orquesta Sábado 14 de septiembre hora 8 de la noche Salón Cusiana Apiai Valor Boleta 30 mil afiliados 50 mil particular Invita Coordinación de Sociales Junta Directiva Gracias por continuar con nosotros la oferta completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria líder en la prestación de servicios inmobiliarios reciba asesoría personalizada en la calle 50 número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 6010547 y continuando con nuestra información poco a poco familias afectadas por el incendio del barrio San Silvestre han ido construyendo sus viviendas sin embargo necesitan aún muchos de los materiales necesarios un esperanzador panorama es el que actualmente se observa en las viviendas ya en construcción de lo que el pasado 3 de julio fue el incendio sucedido en el barrio San Silvestre son los mismos damnificados los que de nuevo levantan su sueño de tener su casa esta vez en ladrillos y no en madera como las que perdieron todos piensan en todos y juntos trabajan por un mismo objetivo pues antes estábamos de 3 metros de frente por 6 de fondo estábamos bastante incómodos y ahora pues gracias a Dios va a quedar de 5 de frente por 7 de fondo y de material dándole gracias primeramente a Dios y a las personas que nos han colaborado estamos muy contentos porque ya por lo menos es un sueño que uno tiene de tener nuestra casa de material y gracias a Dios sea cumplido estamos en proceso esta es mi casa necesitamos esencialmente cemento varillas ladrillos y cualquier cosa se pueden comunicar a nuestros números telefónicos en la construcción no hay selección de personal cada uno hace su aporte en la medida de lo posible mientras poco a poco consiguen sus materiales para lograrlo vecinos también hacen su aporte y se solidarizan con los afectados aquí estamos todos trabajando para el bien común de todos la vecina Tatiana como bien lo dijiste no tiene materiales hay otra vecina pero en estos momentos no ha llegado y estamos ya en la construcción de la tercera vivienda iniciando las bases de la cuarta vivienda lo cual estamos muy agradecidos porque las pocas ayudas que hemos recibido nos han servido de mucha ayuda logramos avanzar porque mi esposa pues hizo un préstamo y así pues logramos empezar y con la ayuda del señor William que nos ha colaborado bastante también vivo aquí en el barrio Sanilvestre y pues nosotros somos vecinos entonces a raíz de esto le ha venido colaborando en lo que es los cimientos y eso dándoles medidas y todo eso soy maestro de obra entonces yo le estoy colaborando en lo que es los cimientos lo de resto ellos mismos van pegando su pared y les voy explicando que como son las medidas y todo aún les faltan más materiales para poder terminar pero siguen confiando en los buenos corazones de Barranca Bermeja que les puedan seguir ayudando en la materialización de su sueño y en medio de ese alentador panorama aún una mujer cabeza de familia no ha logrado levantar su casa no tiene como hacerlo y pide ayuda para lograrlo no toma esa alegría en el avance de la obra en construcción del barrio San Silvestre Tatiana es una mujer de 36 años quien también perdió todo en este incendio y hasta este momento no ha logrado conseguir lo necesario para levantar de nuevo su casa yo soy una madre soltera tengo un niño de 6 años y la verdad pues no tengo la fuerza para construir es muy difícil para mí en medio del dolor y la necesidad hoy Tatiana pide ayuda para lograr tener de nuevo su casa la solidaridad de los vecinos le ha permitido habilitar el terreno ellos han compartido algunos de sus materiales para iniciar su proyecto sin embargo requiere de los materiales necesarios para poder construir su casa pues yo me dirijo hacia los buenos corazones de la gente de aquí de Barranca Hermesa la verdad pues me gustaría que me ayudaran a construir mi casa y a tener donde tener a mi hijo ¿qué necesita Tatiana? materiales por ahorita necesito lo que es cemento las varillas y unos estos ladrillos porque tengo unos pocos pero no me alcanzan para avanzar y pues los vecinos y aquí los como ustedes pueden ver ellos son los únicos que me han podido dar la mano porque mi familia no es de acá además de esta necesidad Tatiana tiene un niño de 6 años quien cursa primero de primaria de quien perdió hasta los útiles para ir a su colegio el menor necesita desde cuadernos hasta uniformes por ahorita necesita lo que son son 10 cuadernos pero él arranca con uno de matemática de 100 hojas uno de 100 hojas doble línea uno rayado normal y el resto son de 50 hojas los colores los uniformes porque él no tiene uniforme los zapáticos todo eso se le quemaron de la escuelita San Silvestre del Diego Hernández de Gallego son las jugadores verdes con blanco y el uniforme el pantalón es verdecito también ¿cuánto calza? el niño calza 30 la talla del pantalón es talla 6 y la camisa también es talla 6 porque ya está grandecito si usted puede ayudar a Tatiana comuníquese al 301-398-8837 con alborada y juegos pirotécnicos la caja de compensación Cafaba iniciará la celebración de su aniversario número 54 en el marco los 54 años de vida de la caja de compensación familiar Cafaba se realizará este viernes 16 de agosto hacia las 7 de la mañana una gran celebración con alborada bandas y juegos pirotécnicos con todos aquellos que hacen parte de esta empresa de gran permanencia y trayectoria en Barranca Bermija el día de mañana 16 de agosto son a las 7 de la mañana pues ya de forma tradicional siempre iniciamos el día con música con alegría y tenemos una alborada con quema de pólvora aquí en nuestro edificio principal en la calle 49 entonces digamos que con eso abrimos el día de nuestra celebración o el fin de semana igualmente otra de las actividades a realizar tiene que ver con el reconocimiento a empresarios que durante estos 54 años han estado trabajando de la mano con la caja de compensación ayudando al bienestar y desarrollo del puerto petrolero cerca de las 7 y media de la mañana nos dirigimos a la inmaculada a nuestra catedral para darle gracias a Dios por estos 54 años allí vamos a tener una conmemoración a aquellos empresarios que nos han acompañado durante estos 54 que ya eso es más tiempo de lo que podemos digamos imaginar y pues darle gracias a Dios por todos ellos por todo nuestro trabajo por nuestras familias y invitados no solamente a aquellos empresarios sino a todos los empresarios que nos quieran acompañar porque gracias a ellos es que Cafaba tiene ese desarrollo igualmente para los socios y personas que lleguen mañana a las instalaciones podrán hacer parte de un compartir nosotros vamos a tener en la mañana después de la Eucaristía la atención al público a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 11 y media de la mañana allí también invitamos a todos nuestros asistentes en esa atención ya que se normaliza después de las 9 y media para que nos acompañen en nuestras oficinas pues vamos a hacer un compartir con ellos vamos a obviamente a compartir la torta de cumpleaños porque es sumamente importante en este cumpleaños esa torta entonces todas las personas que nos quieran acompañar en la mañana van a compartir la torta y van a también hacer su diligencia normal la comunidad de Barranca Bermeja está invitada a participar de esta celebración de los 54 años de trabajo de la caja de compensación familiar Cafaba en el Instituto Antonio Nariño el quehacer pedagógico enmarca día a día la excelencia educativa y la formación en valores lo grande de sus estudiantes y egresados líderes con competitividad y sentido social inscripciones abiertas y llegó el momento de darle paso a Marlon Davinson quien nos contará que tendremos en deporte Marlon adelante hola Jennifer buenas tardes muy buenas tardes televidentes así es esperen después de la pausa información de la nueva versión del torneo de minifútbol de los transportadores que se juega en la cancha del barrio Aguas Claras estaremos ampliando esta y otras informaciones deportivas después de la pausa ya volvemos gran baile de amor y amistad club infantas con la presentación de Choro Díaz Checo Acosta Ley Nueva Orquesta Sábado 14 de septiembre hora 8 de la noche Salón Cusiana Apiai Valor Boleta 30 mil afiliados 50 mil particular Invita Coordinación de Sociales Junta Directiva Sí Es hora de cambiar el chip y seguir adelante Porque con Alfonso Alcalde podemos hacer más Sí Con Alfonso Alcalde podemos hacer más Con Alfonso Alcalde podemos hacer más ¡Únete! Es hora de cambiar el chip y seguir adelante Con Alfonso Alcalde Publicidad Política Pagada Llega el gran madrugón de los autoservicios La Quinta desde este martes 13 hasta el viernes 16 de agosto Aproveche los descuentos del 10, 20, 30 y 40 y hasta el 50% Además ofertas exclusivas que tendremos para todos nuestros clientes Hogar con Ultrasan Las mejores marcas de excelente calidad y tecnología Amplios descuentos para que pueda empezar a renovar su casa Planes de pago personales con Libranza y con la ESA Nuestra pasión es mejorar su vida En el año 2008 se innovó en horarios y franjas para nuestros productos informativos Es así como nace Enlace Noticias fin de semana en el horario de 6 y 30 de la tarde Además se crean dos informativos de lunes a viernes a las 6 de la mañana Pilla Balmar Un proyecto nuevo de 4 lujosas casas con 2 parqueaderos para cada casa y acceso al primer piso en uno de los sectores más exclusivos y residenciales en Barranca Bermeja Segundo piso con 3 amplias habitaciones 2 baños sala de televisión y estudio 145 metros cuadrados de confort y espacio para tu familia En Autoservicio La Quinta gana puntos con tus compras por cada 6,500 pesos en compras es un punto Con cada punto tendrás 30 pesos que podrás redimir para seguir comprando y ahorrando con la quinta Los puntos vencen el 31 de diciembre y no son transferibles Aplica condiciones y restricciones En el año 2009 Enlace Televisión cumple sus primeros 15 años de existencia Se hace una celebración con 15 horas de show musical en una tarima ubicada en la Carrera 24 frente a la sede del canal con la participación de orquestas nacionales y conjuntos locales En el 2019 Estrena con Comultrasan Motos Las mejores motos Créditos personales Créditos por libranza Y con el interés más bajo del mercado Nuestra pasión es mejorar su vida Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida A continuación presentamos proyectos de todos para todos Ecopetrol se unió a la realización de la segunda feria del libro estudiantil Déjame leer en paz por favor Una iniciativa de los colegios El Castillo Normal Superior Cristo Rey y El Rosario Creemos que es una iniciativa muy interesante de capacidad de gestión de capacidad de conocimiento de capacidad de desarrollo intelectual de la región Seguimos apostando a la transformación educativa Barranca Vermeja Tendremos entre los invitados al Ecos que realmente es espectacular Silvia Valencia con el cuento cantado un evento un show musical muy didáctico y pedagógico dirigido a niños especialmente y cerca de 23 invitados más Ecopetrol enseña a los niños y adultos el mundo del petróleo para que se conozca cómo hacemos la sísmica la exploración y cómo usamos y reusamos el agua en nuestras operaciones Ecopetrol de todos para todos ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Preservemos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted ¡Ey! 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 Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 58 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio ¿Necesita ayuda con su divorcio? ¿No le responden por la garantía de un producto? ¿Tiene dificultades con sucesiones o herencias? Contáctenos Rueda Navarro Consultoría Jurídica y Financiera 320-842-3222 En el año de 2010 inicia una nueva era digital Se crea nuestra página web Enlace Televisión donde se ofrecía contenido informativo y la señal en vivo de nuestra programación no solo a Barranca Bermeja sino al mundo entero Las jugadas más limpias del deporte llegan gracias a Biota En Colombia a las 6.33 minutos tiempo para los deportes en Enlace Noticias Atención que avanza o mejor inició una versión más del torneo de minifútbol de los transportadores que se juega en la cancha del barrio Aguas Claras como ya es tradicional Con más de 30 equipos inició una nueva edición del torneo de los transportadores el cual se juega en la cancha del barrio Aguas Claras Este torneo que acabamos de iniciar ya habíamos dos fechas damos el cuatro y continuamos así que los equipos tengan buen comportamiento como hasta ahora lo han tenido que bien uniformado que hay unos que han arrancado ya uniformaditos y todo y agradeciéndole también la nueva participación acá en el campeonato inter-empresa Hasta el momento se han disputado dos fechas y estos son los equipos que lideran los grupos Dos fechas se ha visto a buen nivel el pocho y eso es lo que esperamos que el campeonato entre más vaya cogiendo más fuerza más potencia y que los equipos más organizados eso sí lo hemos visto los equipos más organizados han estado bien organizados todo el mundo trata de buscar su uniformidad para estar bien presentado La programación se juega todos los fines de semana en este sector de la ciudad Estamos tirando más o menos entre seis partidos a veces los siete cuando sale temprano y los domingos estamos tirando los diez partidos entonces esto es lo que estamos jugando los fines de semana diez el domingo y siete, seis más o menos el sábado De nuevo la organización tiene una bolsa de premios jugosa para los equipos que lleguen a distancias finales Depende de los equipos del comportamiento de ellos que ya ellos saben ya cuál es el comportamiento que deben tener El torneo del segundo semestre se tiene programado finalizarlo en el mes de diciembre o enero Boletería y medidas de seguridad listas ya para lo que será el clásico de este domingo entre Alianza Petrolera y el Atlético Bucaramanga El balón está rodando a las cuatro de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata La Comisión Local para la Seguridad y Convivencia del Fútbol en Barranca Bermeja estableció medidas de seguridad que se tendrán en cuenta para el partido el próximo domingo entre Alianza Petrolera y Atlético Bucaramanga Hemos dispuesto una serie de medidas preventivas donde a los representantes de las barras bravas se les va a ingresar el ingreso de trapos algunos shows que van a hacer con algunos extintores En el encuentro participó Policía Nacional Tránsito y Transporte Gobierno Municipal Bomberos entre otras entidades Hay un partido entre el Atlético Bucaramanga y nuestro equipo Alianza Petrolera es importante primero la asistencia a invitarlos para que vengan y departan aquí con sana convivencia y disfruten de un bello espectáculo como es el fútbol para este espectáculo lógicamente van a haber algunas medidas para asegurarle a todos ustedes que se acerquen aquí al estadio que van a disfrutar de ese espectáculo sanamente y seguro Las puertas del estadio serán abiertas a partir de las 2 de la tarde y el espectáculo deportivo iniciará a las 4 según lo dispuesto por Di Mayor Se van a cerrar las vías cercanas en torno a este escenario deportivo y espero que sean comprensivos y acaten todas estas medidas que vamos a optar para ello dos puntos de venta para la boletería en Barranca Bermeja y tres en Bucaramanga el día del partido se estará vendiendo boletas en el contenedor junto al estadio de béisbol y la taquilla de la pista de bicicross y en dos categorías avanza la Champions Cup de fútbol infantil que se juega los fines de semana en la cancha del barrio primero de mayo avanza la Champions Cup de fútbol infantil que se juega en el barrio primero de mayo tenido un muy buen balance en el campeonato con un nivel excelente de las dos categorías tanto la sub 11 como la sub 9 con equipos de muy alto nivel equipo favorito que desde que inició el torneo no sueltan la punta del campeonato los que van en la parte de arriba de la tabla que son favoritos como lo son Oro Negro Club Semillas Alianza Petrolera y River B que son los que van peleando la punta y en la categoría sub 9 igual manera el Club Oro Negro Club Semillas y el Club River que también están peleando en la parte alta del torneo actualmente son dos las categorías que se juegan de la Champions Cup aparte del juego es diversión los niños sobre todo en la categoría sub 9 se gozan demasiado esto disfrutan mucho y en la compañía de los papás muchísimo más esta semana por programación de los municipales no habrá partidos fin de semana tenemos un receso en el campeonato debido a que se nos cruzan la fecha con los torneos municipales pero ya estamos proyectando la fecha del fin de semana que viene los clubes participantes en el torneo son de Barranca Bermeja que bien por esos pequeños si señor culminamos los deportes en enlace noticias ya llega ya la actualidad de la cultura y el entretenimiento en la sección entérate con Dailin Vázquez hola hola muy buenas noches para todos los televidentes y seguidores que nos están viendo prepárense porque en este momento se acaban de conectar con las buenas noticias de actualidad entretenimiento y cultura a quien entera te va a arrancar Bermeja iniciamos las noticias hablando de docentes del colegio Migrajita que obtuvieron el primer puesto en el cuarto festival de danzas magistrales en Barranca Bermeja docentes pertenecientes a la institución educativa Camilo Torre Restrepo participaron en el cuarto festival de danzas magistrales con un baile folclórico en donde gracias a sus talentos y puestas en escena ganaron el primer puesto de este festival de representar a la institución y participar en el concurso y hacer las cosas bien dedicamos tiempo sacrificio dedicación creatividad la iniciativa de las profes Irene que fue quien participó con el montaje la profe Laura Sibaja también y todo el grupo de maestros que nos comprometimos a ensayar y a sacar adelante este concurso un torbellino y un bambuco unidos los dos en una sola muestra Viva Santander se le lleva por nombre y con eso participamos concursamos y obtuvimos el primer lugar y vamos a representar a Barranca Bermeja en el zonal en Bucaramanga la próxima semana el día 23 ahora estos docentes después de su participación en el festival magistral viajarán a la ciudad de Bucaramanga el día 23 de agosto a concursar con otros docentes y dar a conocer el talento con el que cuentan los barranqueños y el magisterio pues por ser docentes no podemos estar ajenos a esta realidad nosotros participamos como institución educativa con una puesta en escena maravillosa ojalá todas las personas hubiesen podido asistir y observar que nosotros los docentes velamos por esa por esa tradición y por guardar nuestra nuestra identidad cultural y que la gente vea más allá que el maestro de aula ese docente serio o ese docente que solamente se dedica a educar a su hijo sino como una persona como aquel ser humano que siente y que también participa y que se alegra con todos estos eventos como maestros de la CDC mi granjita esperan representar a Barranca Bermeja por medio del baile folclórico en esta parte de la región del Magdalena Medio Bucaramanga queridos televidentes y en Entérate Barranca Bermeja tenemos nuestro recomendado SL Producciones este 5 de octubre trae para Barranca Bermeja a después de eventos el gran concierto La Conquista en donde estarán invitados especiales del Vallenato Beto Zabaleta y el Grupo Cabras contacto al 304-3786-871 Televidentes continuemos las noticias del entretenimiento hablando de la actividad ecológica que realizó la Policía Nacional en conjunto con instituciones educativas de Barranca Bermeja La Policía Nacional en conjunto con el Grupo Juvenil Ambiental Amigos de la Naturaleza realizaron a las afueras del Centro Comercial San Silvestre una exposición para mostrar los proyectos que han venido realizando con materiales residuos y productos reciclables diferentes estudiantes de instituciones educativas Lo que estamos mostrando hoy es una es el final de una serie de actividades donde ellos ponen en práctica y ellos mismos expresan lo que significa la protección de los recursos naturales Este es el primer concurso nacional de elaboraciones culturales de especies silvestres en material reciclable que realiza este Grupo Juvenil Ambiental Magdalena Medio perteneciente al equipo de la Policía Nacional Además de estar contaminando el ambiente también estamos haciéndole daño a los animales que son los que están habitando allí Mi búho está hecho a base de papel de hojas de cuaderno y cartón Mi proyecto es una tortuga verde esta tortuga principalmente está hecha de material reciclable que es cartón y papel periódico y estos son grumos de servilleta lo que hicimos fue ponerle capas de papel periódico al cartón y a esa comparación que también es cartón Más de 10 especies como mariposas jaguares tortugas entre otros animales fueron elaborados por estudiantes de diferentes instituciones públicas de Barranca Bermeja que aprovechan este espacio para cuidar el medio ambiente Televidentes y hasta aquí las noticias de cultura y entretenimiento con Entérate Barranca Bermeja y Enlace Noticias no olviden seguirnos en nuestras plataformas digitales porque aquí se lo contamos todo Darlene gracias por la información así llegamos al final de nuestra presente emisión gracias por acompañarnos recuerden que tenemos una cita mañana a las 12 del día feliz noche de la tarde de la tarde y enlace noticias de la tarde y enlace noticias Gracias por ver el video.